La sepa en el ancho de hoy Este es un F1 con suizo Y este Este es un suizbo puro Si nos dejas Ver bien toda la toma Aquí podemos ver que lindo animal Este si es un puro y el otro es un suizbo Así es, un F1 Aquí vemos que también viene Ganadería de Estación Manuel Aquí en Tamaulipas De Doña Enriqueta Garza Villarreal Ganado suizo Que nos gusta mucho Es eso europeo en esta región La gente aprecia mucho la calidad genética Y aquí vemos al rancho de las flores Unos ejemplares de primero Aquí estamos con La ganadería Coronel del Ángel y sus sucesores De El ingeniero Juan Manuel del Ángel Propietario Rancho Altarosa y Rancho Santa Rosita Aquí vemos algo de la calidad Genética Que tienen aquí en este rancho Suizo europeo De primer nivel Vean nomás que Que lomos Aquí vemos lo que es un suizo europeo En toda su extensión Lo que es la calidad de este Torete De la ganadería Ganadería San Miguel Pura calidad Pura calidad Desde Tantoyuca Tiene también Suizo americano Este suizo europeo También Y el americano son estos Aquí tenemos un suizo americano Y vemos la diferencia En lo que es el En lo que es el La estructura Del Del Torete Y esta es la estructura De un Europeo Es otra de las ganaderías Aquí que están Tantoyuca Este es un Toro suizo europeo También de muy buena genética De la ganadería Paso de la Mora De Pedro Luna Pérez En Altamira Estamos con la ganadería De San Raimundo También suizo europeo Aquí en el evento De Tantoyuca Todos los Toretes Que vienen a Venta Del rancho San Raimundo Están tranquilos Aquí Este es el rancho San Raimundo Aquí en los Zuluama Velacruz Realmente Muy buen ganado Suizo europeo Que traen a presentar Aquí La ganadería De San Raimundo En Tantoyuca Este es Ganado Charolim De ganadería El Carmen En Ciudad Victoria Tamaulipas De primera calidad Que está aquí Recibiéndose En la Expo De Tantoyuca Vemos animales Con muy buenos lomos Los vamos a apreciar Subió al cielo Atras poner Subió al cielo Atras poner Otras ganaderías De suizo americano Aquí importantes Y suizo europeo De registro Es la de Rancho El Jardín De don Francisco Romero Y sucesores Y aquí estamos Y aquí estamos con algo De los animales Que están exhibiendo Aquí Muy bonitos animales Que trajo A presentar Aquí Paco Romero Un buen amigo De Ranchos de hoy Aquí vemos La calidad De las vacas Suizo americano Rancho El Jardín Que se presentan Aquí en este Evento En Tantoyuca Veracruz Veracruz Amigos ranchos De hoy Estamos aquí Con otro De los exponentes De esta feria En Tantoyuca El médico veterinario José Antonio Romero Díaz Desde Tempual Veracruz Una de los Lotes de hembras Que trajo Aquí a exhibir Esta es una Hembra De que edad Médico Tiene 10 meses 10 meses Que bonita Esta Realmente Pues uno de tus Mejores ejemplares Que traes Aquí a exhibición El día de hoy Así es Y acuérdense Señores Este es el Fierro de la casa Este es el Fierro Del José Antonio Romero Es una Es una marca Distintiva De calidad Así es Uno de los Más activos Participantes Lecheros En la zona Del norte De Veracruz Mira que bonita La La cara Es sensacional Esta es hija De quien Es hija De Denmark Denmark Correcto Es una vaca Es una vaca De Trelud Muy bien Estas son muy Buscadas En este tipo De eventos La gente Busca Mejorar Su Hato Ya sea Buscando Novillonas O Toretes De buena Calidad Esta no está En venta Nada más viene Exhibición Esta no Las sueltas Por así decir Otro de los Toretes Que trae El doctor José Antonio Romero Exhibir Aquí en Tantoyuca Es este Torete De que edad Médico Tiene 13 meses Por lo 13 meses De edad Este Está muy bien Conformado Este es hijo Es hijo De Profet Seatle Correcto Y una vaca La vaca Es Denmark Y Es Ace La vaca Con Denmark Con Denmark Pura genética De calidad Lo de los meforositos Que has seleccionado Así es Muy bien Este Torete No viene a venta Esta es una Muestra más De lo que estás Produciendo No Si Si se está vendiendo Si sale un buen Postor Se va Si viene a la venta Correcto Como podemos ver Pues es un Es un Torete Suizoamericano De la mejor Estirpe Que hay en Genética Aquí en En la región Bien pues aquí estamos Con este Torete De 14 meses Pues realmente Uno de los mejores Que estás trayendo Aquí a Tantullo Que va a Médico Así es Seguramente Va a quedar Buena demanda Si usted amigo Ganadero Quiere mejorar Su Hato Ganadero Lechero Pues acuda Rancho Las Lichas Aquí en Tempual Veracruz Directamente Háblele al Propietario Que es el Doctor José Antonio Romero Díaz Y seguramente Va a estar usted Más adelante Posando como él Con su familia Con las vacas Campeonas Aquí tenemos Algunas de las fotos En donde Pues con sus vacas Tuvo los récords De producción En los eventos De vacas Lecheras En el estado De Veracruz Realmente algo Que pues los llena De orgullo A los Tempualenses Porque pues una Un presidente De la acción ganadera Que tiene un historial Pues muy muy Importante Dentro de los Conjuntos de vacas Lecheras ¿Verdad? Así es Pues enhorabuena Muchas gracias Doctor Y pues aquí Conmigo Pues vemos realmente La calidad de presentación Que tiene con sus animales Y pues Acuda O llame a los teléfonos Que aquí Le tenemos Para que abre directamente Con él Bueno amigos De ranchos Ya aquí tenemos Un ejemplar Digno también De ser Mencionado Esta becerra Fue campeona De becerra joven Ahora en la reciente Exposición de Cebu Así fue Tengo entendido Este es un rancho Que está aquí En Tempual El rancho Dos norteños Es un rancho Que se está especializando En Cebu Brahman gris Básicamente Gris y rojo Gris y rojo Aquí trabajaron Exhibir Como podemos ver Algunos animales Este De Brahman gris Pero aquí vemos Nada más Que bonito Lo que es el animal Es el fierro Que tiene La postura Tiene mucho que ver El manejo Del encargado De la presentación De los animales Como vemos La tiene en posición Una calidad genética De primera Y lo que vamos a analizar También es la parte Posterior Lo que le llaman El anca Que es lo que estamos Buscando Vean lo que es El hueso Lo que es El tren posterior Bien aplomada Muy bonita De lomos Como podemos apreciar La nobleza Del manejo De este animal Realmente refleja Que Pues se puede Entrar al lato Esta genética Para mejorar Bien este Es ganadería Los dos norteños Acá en el municipio De Tempual Veracruz Cualquier Contacto Que quieran hacer Pues este Ponerse a los teléfonos Como están señalados ahí Directamente Con Los hermanos Quiroga Y pues aquí Tenemos a A la familia Completa Don Chavo Y su hijo Chavo Y su hija Pues este Realmente Tenemos la oportunidad De estar aquí Con ellos Mostrando algo De la ganadería Tanto Tanto del suizo Europeo Como del suizo Americano Aquí en En este evento Y pues realmente Nos sentimos muy honrados De estar aquí Con ellos Con puras caras bonitas Toda la Familia de Don Chavo Chavo ¿Qué se siente Estar por aquí Don Chavo? Con tanta Familia Todos uniformados Y todos tan guapos Pues este Pues a gusto Con la familia Y competir Que tenemos 36 años Así de esta feria Así como a las nacionales Muy orgulloso Pues que bien Pues enhorabuena Enhorabuena Todas las niñas Muy bonitas Vienen uniformadas Muy bonitas Todas Muy elegantes Y aunque usted No lo crea Toda esta familia Pues viene Precisamente De este gran personaje Y su señor Esposa Que ahí la vemos Este Ella siempre Lo acompaña A todos los eventos Chavo ¿Tú cómo ves? Ha estado contento Te veo sonriente La gente ha venido Ha acudido mucho aquí A ver el ganado Y realmente ustedes Son un ejemplo Del tesón De la ganadería En Veracruz Sí Ya pues Con el paso del tiempo Y los años Pues ya la gente Ya reconoce Que este stand Siempre hemos estado aquí Exponiendo ganado Y por lo mismo Vienen y nos visitan aquí Ahí tenemos en el recuadro Uno de las vacas Que fueron campeonas nacionales Gran campeona de la raza En el 2008 Si nos describes ¿Cuándo fue? Fue en Mérida Yucatán en el 2008 Ella fue campeona Vaquilla en producción Y gran campeona De la raza En suizo europeo El año pasado El 2009 Logramos cuatro campeonatos Desgraciadamente No alcanzamos La gran campeona Pero alcanzamos La campeona adulta En producción La mejor progenia De una vaca En suizo europeo Y por el lado De suizo americano Logramos la campeona joven En campeona adulta Seca En suizo americano Pues ahí ven amigos Pues realmente Es un orgullo Aquí están todos Bien contentos ¿Cómo te has sentido? Yo te he visto aquí Muy participativo ¿Estás contento? Si Enhorabuena Estuviste en el concurso de la ordeña ¿Cómo lo sentiste? ¿Vendrías otra vez el próximo año? Si Que bueno Bien pues amigos De Rancho de hoy En esta traslalente de polo Pues realmente vamos a Darnos cuenta De lo que es La ganadería veracruzana El empuje Y el dinamismo Que le imprime La familia Gómez Mora Aquí en Veracruz Gracias por su espacio Y enhorabuena Adiós No se pierdan Ranchos de hoy Que le imprime Gómez Mora Que le imprime No se pierdan